¡Bueno, bueno, Internet! ¡Qué bonito verles por aquí! Gracias por estar aquí en otro episodio de Programador X. Y el día de hoy tenemos el proyecto de una estudiante increíble. Su nombre es Dana. Y Dana nos dice, Hola, estuve empezando otro proyecto. En esta ocasión es uno dynamic porque voy a implementar CRUD. Y también consideraré guardar información en el local storage. Aún está en proceso, es un comment section, un challenge de frontendmentor.io y quise realizarlo con React para practicar y mejorar. Sigo viendo formas de cómo optimizar mi código y organizarlo. Sería genial que lo revises. Comparto el link del repositorio aquí. Así que veamos este proyecto. Lo primero que voy a hacer es ir al repositorio. Pego el link aquí y presiono Enter. Y aquí estamos en el proyecto de GitHub de Dana. Lo primero que me gusta hacer es ver el archivo readme.md porque ese archivo va a tener toda la información del proyecto. O al menos esa es la idea. Cuando crees cualquier proyecto nuevo, tienes que ir al archivo readme y tienes que cambiar el contenido de este indicando exactamente cómo correr tu proyecto. Así que si vemos esto aquí, este readme se ve excelente porque está actualizado. Y aquí en la primera línea nos dice que esto fue creado con Create React App. Lo interesante es que Create React App ya viene con un archivo readme que normalmente tiene bastante texto y te explica cómo correr el servidor. Muchos desarrolladores hoy en día no suelen tomarse el tiempo para cambiar este archivo. Pero la documentación es una parte muy importante en nuestro campo. Si tú no documentas tu proyecto, va a ser muy difícil que puedas trabajar con otros desarrolladores. Y puede ser posible, pero perderías mucho tiempo porque tienes que explicar cómo funciona tu proyecto a otro desarrollador. Pero si tienes buena documentación, el desarrollador puede simplemente leer lo que está aquí y así puedes ahorrar mucho tiempo tu compañía. Aquí en la segunda línea, Dana nos explica en inglés que esta es una solución a un challenge de CodeMentor que ella mencionó. Después nos dice cómo empezar el servidor, nos dice cómo generar el proyecto para producción y también nos da una idea general de con qué fue construido este proyecto. Esto me parece genial. Dice que fue construido con HTML5, CSS, Flexbox, Grid, un enfoque de móvil primero. Esto quiere decir que creas tu página web o tu aplicación para dispositivos móviles primero y después haces cambio en tu código para escritorio después. Esta es una tendencia hoy en día, ya que la mayoría de aplicaciones y sitios web están siendo vistos en dispositivos móviles. Aquí también nos dice que está utilizando React y nos da el nombre del autor, el Instagram, LinkedIn y la información en general de redes sociales de Dana. Así que si eres un contratador, aquí tienes a Dana y quizá termines contratando a Dana para tu siguiente aplicación. Es más, recuerdo que en mi primer video de reacción reaccioné a un portafolio de un seguidor de YouTube y esta persona fue contratada gracias al video. Así que esto es casi como una entrevista a Dana. Así que ahora entremos un poco más a detalle. Lo que puedo hacer primero es bajar esta aplicación y tratar de correrla. Por el momento no veo información de que ha sido publicada en Netlify o algún servicio similar, así que bajémosla y corramos la aplicación. Para esto voy a dar un clic en código, voy a copiar esta dirección. Ahora en mi terminal voy a ir al escritorio y dentro del escritorio voy a clonar este proyecto. Voy a escribir git clone y pego el enlace. Listo. Ahora voy a poner ls y aquí podemos ver el proyecto que hemos instalado. Y yo sé que tengo bastantes archivos en mi escritorio, pero gracias a que estoy haciendo este video, es un buen recordatorio para limpiar un poco mi escritorio. Voy a escribir cd, interactive comments, presiono enter, voy a escribir ls y aquí vemos que ya tenemos el archivo. Ahora voy a abrir vs code y voy a abrir la carpeta. Open folder, voy al desktop y aquí tengo la carpeta que estaba buscando. La abro y podemos ver todos los archivos. Voy a dar un clic en readme y aquí vimos antes que podemos correr el código con npm start. Esto es muy común para cualquier proyecto frontend. Así que voy a abrir la terminal. Esto lo hice con el hotkey, control, shift y backtick, que no sé cómo se dice en español, pero es como una tilde inversa. Ahora voy a escribir npm start. Y por supuesto nos dice que el ejecutable react scripts no existe aquí. Y esto es porque no he instalado todas las librerías todavía. Para esto voy a escribir npm y esto se encarga de instalar todas las librerías con las versiones exactas de acuerdo al archivo package.log.json. Así que corro este código y esperamos a que se instale poco a poco. Perfecto, ahora que se ha instalado podemos correr npm start. Presiono tecla, tecla arriba y presiono enter. Ahora sí nos dice que nuestro proyecto ya está corriendo y nos dice que está compilando pero tiene algunas advertencias. Creo que podemos revisar estas advertencias después, pero cuando crees cualquier proyecto asegúrate de no tener advertencias. Una advertencia no es un error, pero en este caso react nos está diciendo que podemos escribir código de mejor manera para evitar problemas en un futuro. Así que vamos a ir a nuestro servidor en localhost 3000 escribiendo localhost 2.3000. Y aquí podemos ver este proyecto. Y realmente parece como un hilo de mensajes. Parece que este fue un mensaje, después tenemos una línea y otro mensaje, aquí tenemos otro mensaje y tenemos las respuestas a otros mensajes aquí abajo. Si seguimos bajando, al final podemos ver que podemos añadir otro comentario. Y esto es muy común verlo en aplicaciones, por ejemplo en Reddit, también ves algo como esto en Facebook, en YouTube. De hecho en AcademiaX en cada lección yo tengo exactamente algo como esto, en donde mis estudiantes pueden hacer preguntas, yo respondo, después mis estudiantes otra vez me responden, y parece que esto es lo que está creando Dana desde cero. Ahora viendo esto superficialmente, imagino que este es un componente, este parece exactamente el mismo componente, y todos estos componentes son exactamente iguales. Claro que los componentes hijos deben tener una línea, y este último debe ser otro componente. A simple vista, en el lado del diseño, esto se ve increíble. Es una interfaz bastante cómoda, bastante limpia, tiene una paleta de colores bastante agradable, en donde puedes ver un fondo gris, semi-púrpura, también ves botones púrpuras, ves diferentes secciones donde vemos más púrpura en los botones, y también vemos púrpura aquí, con un púrpura más claro en los botones. Así que todo gira alrededor de ese color. Ahora volviendo a cada componente individual, podemos ver que tenemos una sección de botones aquí, tenemos un pequeño avatar, una foto circular, tenemos el nombre de usuario, tenemos la fecha de publicación, tenemos el mensaje, tenemos un botón para responder, y todos estos otros componentes se ven exactamente de la misma manera. Lo que noto aquí es otro botón que es para borrar, y finalmente tenemos un input, en donde podemos poner un comentario, y un botón para enviar el comentario. Así que primero veamos si es que esto funciona. Al dar un clic en el input, veo que los estilos cambian, y esa es una excelente experiencia de usuario. Aquí voy a poner un comentario, hola comunidad. Presiono enter, y en este caso veo que enter simplemente salta la siguiente línea, que está muy bien. No queremos enviar un mensaje inesperadamente. Presiono tab, y con tab vamos al botón de enviar, presiono enter, y se ha enviado el mensaje. Hola comunidad. Ahora probemos si los botones funcionan. Voy a editar, y voy a escribir hola comunidad X. Presiono tab, y vemos un botón diferente que dice actualizar, en lugar de enviar. Esto está excelente porque la interfase ha cambiado. Presiono enter, y vemos que se ha actualizado. Ahora quiero ver si es que un botón borra el mensaje. Y lo que veo actualmente es que solo puedo ver este botón borrar para mis mensajes. Porque yo soy Julio Somo en este caso. Y aquí dice exactamente que este soy yo. La palabra you es tú. Así que voy a presionar borrar. Y esto también me parece una excelente experiencia de usuario. Siempre que vayas a borrar algo, tienes que tener mucho cuidado y no borrar nada automáticamente. Esto debes haber notado en cualquier aplicación grande y profesional. Porque hoy en día los datos son muy importantes, y no quieres borrar nada a menos que estés 100% seguro. Aquí nos dice en inglés, ¿Estás seguro que quieres borrar esto? Esto va a remover el comentario y no se puede revertir. Así que voy a escribir no, cancelar, y vemos que el mensaje sigue ahí. Voy a presionar borrar una vez más, y ahora voy a poner sí, borrar. Y este es el primer error que encuentro. Parece que no se puede borrar este mensaje. Por supuesto, se ve que este es un código en construcción todavía, y es posible que Dan esté trabajando en una funcionalidad a la vez. Voy a dar un clic derecho e inspeccionar. Voy a ir a la consola, y aquí es una buena práctica no imprimir nada a la consola, especialmente para una versión de producción. En este momento este es un simple ejercicio, así que no hay problema. Algo que veo aquí que me gusta muchísimo, y se ve que Dan ha prestado mucha atención a esto, es que el diseño es totalmente adaptivo. Podemos ver que para dispositivos móviles, el tamaño de este componente ha cambiado totalmente. Voy a presionar cancelar, y aquí no solo ha cambiado el tamaño, también el estilo ha cambiado totalmente. Podemos ver que este botón de añadir y disminuir es totalmente distinto, y eso demuestra bastante atención a diseño adaptivo. Veamos más de esta página, y podemos ver también una adaptación en el botón de enviar. Esto está excelente, Dan. Ahora volvamos a la versión completa, y algo más que me pareció interesante aquí, es que puedes utilizar el símbolo de arroba, y puedes poner el nombre de otro usuario, y ese nombre parece que tiene otro color. Y ahora si deseo probar la funcionalidad de los botones, puedo sumar estos botones, esto funciona muy bien, es como dar un like al mensaje. Puedo presionar menos, y puedo reducir el número. Y algo que me parece excelente aquí, es que no baja más de cero, lo que quiere decir que hay código detrás de escena, que maneja esa situación única. Puedo seguir subiendo los números, e imagino que esto puede llegar hasta infinito, así que no lo voy a intentar. Con esto ya tenemos una muy buena idea de esta aplicación de mensajería, y ahora sí va a tener más sentido ver al código, y vamos a saber qué es lo que hace el código. Así que voy a volver aquí al código de VS Code, voy a abrir la carpeta Source, aquí vemos componentes típicos de React, primero el Index, que es donde inicia una aplicación de React, y tenemos App, que es el primer componente de React. Voy a abrir Index, y aquí podemos ver que React se encarga de ir al Root, que va a ser un elemento en el archivo index.html, y aquí montamos los diferentes componentes que vamos a ver en nuestra aplicación. El componente principal es App, que viene del archivo App. Todo esto se ve muy bien, y algo que veo aquí, que no suele venir con Create React App, es este componente de memoria. Así que parece que Dana está utilizando este componente de memoria, para guardar cierta memoria interna de la aplicación. Y con esto me da un poco de curiosidad, si es que la aplicación estaba guardando toda la información solo en memoria, o tal vez está utilizando Local Storage. Para esto voy a volver a la aplicación, aquí veo mis mensajes, voy a refrescar la página, y veo que los mensajes han desaparecido, así que la información solo está en memoria, no está en Local Storage, y tampoco se está conectando con una base de datos. Y aquí puedo ir al archivo app.js, y vemos que estamos montando el componente de comentario. Vemos que el código está bastante organizado, existe indentación, Dana incluso utiliza paréntesis para poner diferentes componentes, así que lo que hemos visto hasta ahora se ve muy bien. Ahora quiero ver cómo Dana ha organizado su proyecto. Podemos ver que tiene una carpeta que se llama Assets, que normalmente son imágenes, videos, o cualquier otro archivo que no sea de código. También tenemos una carpeta de componentes, donde parece que van a estar todos los componentes de esta aplicación, y tenemos una carpeta de servicios. A simple vista esto me parece una organización excelente, porque una aplicación está exactamente compuesta de esto, de componentes, que es lo que vamos a renderizar, de servicios, que es lógica que sucede detrás de escena, y de assets o recursos. Algo que no veo aquí, es una carpeta de rutas o páginas, y eso está bien porque tenemos una sola página. A medida que un proyecto va creciendo, es una buena idea tener una carpeta de rutas, o tener un archivo de rutas. También una librería que es muy buena para esto, es React Router. De hecho, vamos al archivo package.json, y de esta manera voy a ver todas las dependencias que Dana está utilizando. Entre las dependencias, no veo ninguna librería que no venga con Create React App, así que parece que Dana no está utilizando ninguna librería en este momento. De hecho, esa también es una recomendación para proyectos grandes. Traten de evitar instalar muchas librerías. Es más, mientras menos librerías tengan, esto es porque cada librería va a venir con actualizaciones, que puede romper tu código, también cada librería puede venir con vulnerabilidades, y cada librería va a traer bastante tiempo de mantenimiento en un futuro. Mientras menos librerías se tenga, menos trabajo para el futuro, a menos que sea una librería esencial para tu proyecto. Por ejemplo, si estás utilizando Google Maps, está bien utilizar una librería, porque tal vez no quieres recrear Google Maps desde cero. Pero hay librerías hoy en día que tal vez ya no son muy necesarias. Por ejemplo, Lowdash es una librería que ha sido utilizada por años, es más, ya casi por décadas, y hoy en día los navegadores tienen la mayoría de funcionalidades de Lowdash, así que es una librería que no se requiere tanto. Lo mismo sucede con librerías como jQuery. Solo utilízalas cuando sea realmente esencial. Y si las utilizas, asegúrate de que Tree Shaking esté activado. Tree Shaking es que cuando creas tu proyecto, todo el código que no es utilizado de una librería, no va a ser incluido en tu código final. De esta manera evitas tener archivos muy grandes. Pero bueno, volviendo al código, todo esto se ve muy bien. Voy a abrir la carpeta Assets, y aquí vemos que tenemos el CSS, y tenemos las imágenes. Dentro de imágenes también tenemos una carpeta que se llama Avatars, y aquí podemos ver más imágenes SVG. SVG es muy similar a HTML, es un lenguaje del tipo XML, y este da indicaciones de cómo se va a renderizar una imagen de vector. Ahora, algo que me parece bastante interesante aquí, es que los archivos de CSS tienen su propia carpeta. Creo que para un proyecto pequeño como este, está bien, pero una recomendación, es que cada uno de estos archivos de CSS, estén junto con sus archivos componentes, si es que son exactamente los mismos. Y esto lo digo porque cuando normalmente trabajas, tal vez con un componente botón, si tenemos el archivo botón CSS, y también el componente botón, vas a tener que saltar de una carpeta a otra, y a veces puedes perder tiempo haciendo esto. Yo recomiendo organizar las carpetas por módulo, y puedes pensar en un componente como un módulo. Trata de incluir todo lo relacionado con un componente, en una misma carpeta. Por ejemplo, vamos a la carpeta componentes. Abro esta carpeta, y veo un componente que se llama comments.js. Abro este componente, y vemos que este importa el archivo de CSS main.css. En lugar de eso, puedes cambiar el nombre de main.css a comments. Y puedes poner el archivo CSS al lado del otro archivo. De esta manera, los archivos relacionados van a estar exactamente en el mismo lugar. Realmente no es el fin del mundo, pero son sugerencias para trabajar de manera más eficiente. Ahora si voy a la carpeta new, puedo ver que tenemos new comment. Si abro esa carpeta, vemos que estamos importando comments.css y new.css. Si voy a new reply, vemos que estamos importando exactamente los mismos archivos de CSS. En lugar de esto, sí te recomiendo que escribas tu CSS de una manera un poco distinta. Escribas archivos de CSS que sean exclusivamente localizados para este componente. Y si tienes CSS que va a ser compartido en otros componentes, puedes considerar crear CSS global. También te invito a que revises CSS Modules, porque con CSS Modules utilizas CSS como si fuera JavaScript. Y lo interesante de esto es que puedes importar CSS a cada componente y este CSS no va a sangrar a otras partes de la página. Tú quieres que este estilo solo sea aplicado a un componente. Esto en español se llama sangrado de estilo. Y si utilizas CSS Modules, eso no va a suceder. Por ejemplo, si ahora voy al archivo new.css, veo aquí que todos estos estilos son globales. Y es posible que no necesites que muchos de estos sean globales. Tal vez estos solo se utilizan en este componente. Por eso con CSS Modules puedes inyectar estos estilos en cada componente. No van a sangrar. Y cuando construyas tu aplicación o la compiles, lo que va a pasar es que cada nombre de esta clase va a cambiar y va a tener el nombre de un hash. Y eso va a hacer que este estilo sea enfocado único en este componente. De hecho, eso lo tengo en mis cursos en AcademiaX. Y ya que eres mi estudiante, sí te invito a que revises CSS Modules. Así que esta sería mi primera sugerencia en este proyecto. Después de esto, volviendo a los archivos, veo que todo se ve muy bien. Tenemos una carpeta Shared al mismo tiempo. Y veo que estos son componentes compartidos. Que imagino que están en esta carpeta porque son compartidos en múltiples componentes. Y esto está excelente. Para eso mismo es esta carpeta. Ahora vamos a uno de los archivos. New Comment. Voy a revisar el código de este archivo superficialmente. Y aquí viéndolo, tengo un par de sugerencias. Lo primero que noto aquí, es que existe un espaciamiento aquí, que no existe entre otras palabras. Yo sé que el código funciona, y todo está perfecto. Y yo sé que esa no es la parte más importante del código. Pero al ver eso, me estoy dando cuenta que este código no tiene linting. Es decir, no estás utilizando ESLint. Porque si estuvieras utilizando ESLint, o Prettier, o EditConfig, no veríamos esto. Estas tres tecnologías te permiten formatear tu código para que todos los archivos se vean de la misma manera. Por ejemplo, en este archivo veo bastante consistencia en el espaciamiento, pero no veo consistencia con otros archivos. Eso noté que cuando vengo al archivo app.js, puedes ver que aquí tenemos un espaciamiento de solo dos espacios. Y en este archivo de comentarios, tenemos más o menos cuatro espacios o un tab. Al utilizar herramientas como las que mencioné, tú no vas a tener que preocuparte de esto. Simplemente corres tus herramientas sobre este código, y de esta manera, todo tu código va a ser consistente, incluyendo espacios, vas a tener advertencias si el código tiene algún problema. Y en general, estas son muy buenas prácticas, especialmente si trabajas en un equipo grande. Esto es porque en un equipo grande, tú vas a trabajar con otros desarrolladores, cada uno va a empujar código a un repositorio, y muchas veces los desarrolladores van a hacer revisiones de tu código. Al hacer revisiones, tú no quieres que ellos pasen tiempo revisando espacios, quieres que ellos pasen tiempo viendo al código. Y si es que todos tienen el código consistente, entonces no van a haber problemas. Pero si es que no tienes herramientas como esta, cada vez que un desarrollador decida cambiar cierto espacio, o ciertas líneas, o cierta coma en el formato, entonces esto va a aparecer en las revisiones como si fuera un cambio en el código. Y la persona que está revisando va a enfocarse más en esos detalles que en revisar el código en sí. Y lo que queremos es revisar el código en sí, y no preocuparnos del formato. Así que en este sentido, sí te recomiendo utilizar estas herramientas. Ahora voy a ir a la carpeta de servicios, y en los servicios veo esta memoria. Al dar un clic aquí, puedo ver que Dana está utilizando Create Context. El contexto es una API de React, que es bastante avanzada. Y aquí veo que Dana tiene conocimientos avanzados. Podemos ver que ella ha creado contexto, y aquí está creando reductores, está creando acciones. Todos estos conceptos son bastante avanzados en React. Y en aplicaciones grandes, esto es esencial, porque tenemos que guardar nuestra memoria global de alguna manera. Algo más que veo que Dana incluye, son objetos normalizados. Y este también es un concepto bastante avanzado. Esto solo se realiza en aplicaciones bastante profesionales, porque de esta manera Dana va a poder trabajar con objetos, y también ordenar estos objetos. Y también pueden ser obtenidos del backend, y son normalizados en el frontend. Esto va a hacer que esta aplicación sea increíblemente rápida. Y este es un concepto tan avanzado en eficiencia, que es raro verlo en programadores que no tengan mucha experiencia. Así que excelente trabajo con eso, Dana. Viendo este archivo de memoria, puedo ver que se ve muy bien. Dana está utilizando el operador de propagación, que es código bastante moderno hoy en día. Así que Dana está al día con JavaScript. Si seguimos bajando, vemos aquí que Dana tal vez estaba trabajando en algo. Y aquí tal vez este es un consejo. Siempre es una buena idea mantener el código limpio cuando tenemos comentarios. Y solo utilicemos comentarios cuando queremos explicar algo del código. En este caso parece que teníamos otro caso que se llama Update Reply. Pero como no está siendo utilizado, mejor remover este tipo de comentarios, y solo traerlos a la vida una vez más. Tal vez revisando el historial si realmente lo necesitamos. O si deseas, puedes crear una rama aparte en Git que tenga este código activado. De esa manera puedes en un futuro unir esa rama otra vez con el código si es que realmente lo necesitas. Veo el resto del código y todo se ve excelente. Y aquí vemos completamente el uso de la memoria, de Create Context. Y lo excelente es que teniendo estos conocimientos, Dana, de Create Context, si es que tú trabajas algún día en un proyecto que utiliza Redox o Movex, que son otras librerías enfocadas en la memoria, esas librerías van a ser un chiste para ti porque Redox está creado sobre Create Context. Y Redox también utiliza los conceptos de reductores, de acciones, es muy similar a Create Context. Simplemente es una librería que la instalas y tienes acceso directo a la memoria sin escribir código como en Create Context. Pero yo he visto que he estado perdiendo popularidad en los últimos años y como sabes, también es una librería más que tienes que instalar en tu proyecto, que sí la veo bastante útil si es que es un proyecto grande y por cualquier razón deseas no crear tu propia memoria. Pero estas son decisiones que puedes tomar con un equipo. Algo excelente de Redox es que puedes volver en el tiempo con tus acciones. Eso es algo que no tiene Create React Context y puedes revisar más sobre el tema en tu tiempo libre. Ahora volviendo a app.js, podemos ver que la app está construida de comentarios, voy al componente de comentarios y puedo navegar de manera bastante fácil con comando y simplemente dando un clic. Aquí veo que comentarios se llama main. Aquí sí te recomiendo consistencia entre el nombre del archivo y el nombre de la función. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el nombre de este componente a comments. Aquí podemos ver que tienes un formulario. Esto se ve muy bien. Podemos ver que tienes una función flecha para actualizar el formulario y estás utilizando React Moderno que utiliza UseState y esto es excelente. Bajo un poco más y podemos ver que desde el estado tú estás creando cada comentario. Y algo que me parece genial que estás haciendo aquí es utilizando key y estás utilizando la identificación de cada elemento. Esto es esencial para mejorar el rendimiento en React. Excelente trabajo con eso, Dana. Así que aquí podemos ver que tenemos el HTML main que también me parece excelente que estés utilizando HTML semántico. Aquí estás renderizando cada uno de los comentarios que habíamos visto antes y aquí tienes este nuevo comentario que es un componente para crear nuevos comentarios. Los nombres también me parecen muy bien. Ahora veamos cada uno de estos comentarios. Voy a ir al componente comentario y aquí podemos ver que tienes un estado inicial y este estado inicial viene de un usuario que tú estás pasando. De esa manera es como estás creando todo ese hilo de comentarios. Todo este hilo que vemos aquí. Excelente. Ahora sí seguimos bajando. Podemos ver que tienes diferentes funciones que actualizan cierto estado cuando das un clic. Esto es para crear un reply, para actualizar el comentario y aquí envías el comentario actualizado del formulario. Esto está excelente. También puedo ver que estás utilizando UseEffect que se ve muy bien. Aquí veo que estás utilizando parentID igual a undefined. Esto es raro verlo en JavaScript y puedes utilizar una abreviación. Puedes poner si es que parentID no existe puedes realizar estas funciones. Aquí volviendo a los espaciamientos puede ser que con ESLint esto sea mucho más consistente. Pero esto se ve muy bien y veo que este código se va a llamar cada vez que hayan cambios en estas propiedades. Esto debe ser intencional. Cada vez que una propiedad cambia se tiene que actualizar. Ahora voy a seguir bajando. Algo que me parece genial también es que estés utilizando el atributo alt. Y este atributo ayuda muchísimo con la accesibilidad. Un cambio que sí podemos hacer aquí es eliminar IMG. Y yo sé que tu editor se va a quejar en este momento pero puedes simplemente cerrarlo ya que no tiene contenido. Aquí tienes bastante lógica y me encantaría ir por la lógica pero revisar toda una aplicación desde cero hasta el final realmente puede tomar días y tenemos que terminar el video en algún momento. Así que no voy a ver todos esos detalles. Creo que la mayoría de comentarios generales ya los he hecho. Son más comentarios de formato y en general el código se ve bastante bien. Algo que sí te recomiendo es por ejemplo en esta parte de aquí vemos que tenemos una línea bastante larga. Y en estos casos tal vez es una buena idea extraer este contenido este componente a una variable que simplemente se siente en otra parte del archivo. De esta manera va a ser mucho más fácil leer el código. También veo que estás utilizando el símbolo de I y esto es excelente porque solo estás renderizando esta sección cuando tenemos la variable replies. Esto se ve muy bien y aquí también veo que estamos pasando bastantes elementos. Esto está bien y React fue hecho para esto y no veo nada malo en esto en este momento pero cuando veas bastantes variables o bastantes propiedades eso nos da un indicador que este código puede ser en cierta manera reducido o minimizado. Considera revisar si es que en tu código realmente necesitas todos estos elementos. A veces como programadores solemos sobrecomplicar las cosas y yo también soy culpable de eso pero a veces dando una segunda vista a nuestro código podemos encontrar que podemos simplificarlo muchísimo y cuando trabajes en una aplicación bastante grande vas a notar que cada optimización en cada archivo al final ayuda muchísimo mejorando el rendimiento de una aplicación pero sí con el tiempo verás más de estos patrones y verás en qué lugares puedes mejorar ciertas situaciones y ya cuando tengas más experiencia vas a ver a tu propio código y vas a decir wow esto realmente puedo mejorarlo puedo reducirlo y solo con los años vas a poder hacer esto. Ahora voy a ver rápidamente un par de archivos más botón se ve muy bien tenemos la acción de un botón aquí veo que tenemos el archivo SVG incrustado directamente aquí esto no está mal pero cuando trabajes con imágenes sí puedes considerar extraer todo el SVG archivos externos de esa manera vas a tener código que se ve más limpio y va a ser más fácil de leer podemos seguir bajando y los mismos comentarios los digo para estas zonas de aquí aquí tenemos el model voy a ir a este model y este era el model de borrar aquí veo que sí tienes la funcionalidad de borrar pero por alguna razón no estaba funcionando o no está implementado completamente trata de revisar un poco más esa funcionalidad porque en general se ve bien aquí ahora puedo ver el botón de botar y los mismos comentarios van para esta zona aquí tienes una función que llama a set score y lo actualiza más uno esto está excelente pero una sugerencia también para mejorar la legibilidad de tu código puedes tal vez extraer esta función voy a refactorizar y voy a extraerla en una constante y aquí puedo llamarla por ejemplo incrementar presiono enter y así puedes ver que estoy creando código mucho más legible de igual manera te doy la misma sugerencia para este código de aquí y bueno realmente con eso te felicito Dana este proyecto está increíble se ve muy bien en general veo que estás utilizando muy buenas prácticas te di también bastantes consejos para mejorar este proyecto y veo que has crecido muchísimo en este campo y espero que sigas creciendo muchísimo más te agradezco mucho por compartir este proyecto gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video yo sé que puede ser bastante información y espero que esto les ayude a ser mejores programadores si te gustó este video no te olvides de darle un like suscribirte activar las notificaciones cuéntales a tus colegas sobre este canal compra un curso de Academia X para que pueda comprarme un café y nos vemos en la próxima chao ¡Suscríbete!